Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Me reconozco culpable nada más que de quererte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte ¿De qué valen discusiones ante una causa perdida? Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa no me quedan argumentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Ante una cosa juzgada no voy a pedir clemencia Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogados, tribunales ni expediente Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte Y voy feliz al cadalso porque muero por quererte No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre Es mejor que se termine de una vez y para siempre Ante una cosa juzgada no voy a pedir clemencia Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia